Muy buenas a todos y a todas bienvenidos a 3SP GAMING Yo soy NaimeRSP y hoy estamos aquí detrás de God of War con Víctor y Borja Hola buenas Hola a todos Y vamos a darle, he tocado a Borja Ya no, venga, venga, vamos ahí Aquí ha gastado debajo del martillo de Thor supongo No lo sabemos realmente O como mucho será el de, el martillo terrero de Mathur Eso si es un martillado de la otra Aunque las lunas que tenía eran parecidas La punta Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas No lo pides cabeza, ni por un momento No lo pides cabeza Eh, me deja saltar ahí o no lo sé Creo que es el martillo de herrero del titan, del gigante este No, ahí abajo hay cosas ¿Es por ahí o por arriba? No lo pides, por arriba No se me da por arriba No se me da por arriba Creo que se nos desmonta la montaña Parece que es por ahí, por ahí por el izquierdo Parece que es por ahí por el izquierdo Ahora intenta bajar Pero lo que quieres ir abajo que hay un cofre Sí, por eso, pero no Ahora intenta bajarte por ahí Ahora Baja Ahí, dale, ahí, dale A ver, igual... Ahí, ¿no? No, 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 no Vamos a seguir bajando más adelante, por ahí ¿Dónde están? Odio mi que hermandito serán ¿Cómo sabemos siquiera que para ti? Modi ¿Por qué ese martillo no se ha caído solo? No digas Si los encontramos el niño para ti ¿Cuál es tu problema? Magni, Modi Los hijos de todo Los hijos, no, de... Ah, sí, de todo Ahora no Bueno, que estos son dioses, estos son dioses que se pueden matar O sea, como los pille Kratos, les explota la cabeza Es que lo bueno, entre comillas, de los dioses, tanto griegos como nórdicos Es que son, entre comillas, vulnerables Son como super personas Sí Son simi-humanos Son semi-dioses No, son dioses totalmente, pero son vulnerables Si encuentras la vulnerabilidad que tienen cada uno, se les puede hacer el daño ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí, Magni y Modi Los hijos de Thor De Thor Tu madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir También es un mal padre, supongo Ya no son niños, no tienen ninguna excusa Exactamente ¿Estará bien? No lo habrán visto O sea, aquí yo ponen mal, claro, vienes aquí al jueves, a lo mejor con la idea de las películas de Marvel y... o los cómics o lo que sea Y son unos hijos de puta, los Aesir de mierda, tío Los Aesir en la mitología nórdica de verdad, pues son los combatientes Es la envidia de todo Midgard Recuerdo que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Mira Ah, sí No puedes evitar romper cosas, ¿eh? No, que no puedo evitar romper cosas A ver, otra vez 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 No puedo subir para allá, ¿no? No, aquí queda hierro de ese Para romper eso Y... Si no recuerdo mal el trono de Jarrel estaba al otro lado de este muro de hierro Ok Ahora puedes crujarlo, ¿no? Si Y para que nos sirve esto va a ir al... De momento va a tirarlo ahí No, pero... Que ahí va a hacer como... Vale, le quita las... Las zartas Venga Para aquí no se puede subir Para aquí no se puede subir Vale, y ahora es como el de... Ah, para romper esto Para romper aquí izquierda eso Y eso en concreto, o sea, lo que son las... Las cristaleras Si Si Puf... Amiga, tío ¿Eh? Ese tío era tu ACP Ay, ¿me lleva el tiempo? Oh, no me va el tiempo No me va el tiempo No me hagas Que dispare, que dispare Que dispare Aún no puedo ah! una bomba many times vamos se golpean contra el suelo es el ultimo si ¡Ahhh! 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 ¡No tienes que cumplir a la defensa! ¿Ha soltado... como? ¡Seg! ¡Bestiario nuevo! ¡Ogrófero! Estos ogros tienen un tamaño semejante a los normales pero pueden recorrer grandes distancias de un solo salto y huelen realmente mal ¿Será por eso por lo que están siempre enfadados? ¡Oh, madre mía! Eso se lo diría un crío ¡Ya lo sé! ¡Coño! ¡No! ¡Rey barbometria! ¡Hostia! ¡Mal! 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 ¡Me he cambiado! ¡Ah, vale! ¡Hostia, chaval! ¡Me hostias el daño! ¡No! ¡Mal! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Cuidado atrás! ¡Ahhh! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No puedo! ahi esta el calor los mejores si creo que me ha dado ah pues no ahhh si a puta nada joder que pena ahora se caerá cuando se quede más joder se cae solo si a ver estos hay que necesitarlos para morir pero son grandes hola 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 invocar jabalís oh tiene mucho daño eh y la reutilización es corta de nivel 1 y la reutilización es corta es mejor es mejor aunque es una estampida vale no son lobos que persiguen no se como sera no me deja que hasta que no se pase el cooldown de los lobos no te puedes cambiar de ah claro para no de ahi abusar 5 de recuérdame ahora que cuando se pase el cooldown hay que me falta uno si ah y se pasen pequeñitos agrado o rodeado si seguramente pequeñitos pero menos las sesión malos eras esquivado chaval des parliament malos total tiempo Buen masaje, eh, ha llegado a uno mismo Toma Echa, esta de esa ni es luta, el teatro de que creas de ti Cuidado de que te diga, esta mi cara, la vez es el partido de ti Eh, esta botando el lobo, eh, si Ay Adiós, adiós Ola, tío, si como lo va a ver, chaval Es así Como lo hacéis cuando se le pega, tío Como lo hacéis cuando se le pega, tío Adiós, adiós boca Esto, esto es lo que nos jubilemos que te vamos a jugar, eh, eso, eso y puedo romar No podemos pasar por ahí Madre mía, es burrada, ¿no? Si Ah, bueno, concha Si, de consejo Eh, me llevo una bomba, ¿a vos llegaste? No creo que uno puede descargar con las bombas No sé si puede descargar con las bombas ¿K? Es verdad Es verdad que no, creo que no se puede�ar con él Yo es, yo soy el rey de aquí De aquí no me muevo hasta que venga aquí a los dioses substitute-s A pedirme perdón ¿Lo ves? ¿Está bien? Ante los hijos idiotas de Thor vi que era mejor esfumarme Eh, je Pues vamos a empezar No se ha contado el time, 66.000 No, para manejar algo 3.300, eso puede mejorar Sí Encima he notado una granura de encantamiento para ponérselo De palo 7-0 a 1 No, no, eso está bien ¿Cómo que? Ingenio enano ¿En otra parte del equipo? ¿Puedo cambiar? En la armadura, sí También de 0 a 1 Esto lo he dicho antes También se puede el chest Ah, vale El pecho Ah, pasa, te pasa a dos Bueno, sí Te han hecho ahorita para ver, ya se hizo Es toda una misión ¿Y el crío? ¿De ropa dices o de...? No, sería el... El carcav, ¿no? El carcav, ¿no? Porque sería el carcav, ¿no? Sí Eso reduce la reducción, ¿no? Creo que sí Si se le cargan las derechas es más rápido Si no lo digo, o sea ¿Y la capacidad? La siguiente aumento es la capacidad 4, guau Eh, algo más El pomo No se puede mejorar No se puede mejorar Talisman El talisman, sí Ah, sí, sí, podemos Pero no te quedas que te va a ver muy para allá, ¿no? No es de nada Tampoco es nada de otro mundo Defensa y vitalidad Esto es lo de que te reventizas Esto es lo que... Podemos a ver si podemos hacer uno nuevo Que esté bien Hostia, es este No podemos No se puede hacer Ya Esta, verás, el latente Y este tiene que activa Si le haces un círculo Te pone todos los cooldowns Te los re... O sea, te los activa a la vez Lo reinicia Pero bueno, en time importa Tampoco me ha sido A ver que se puede vender Aquí ahora un montón de historias Para vender, seguro Recursos Allá, de esto Mira Esto lo voy a hacer Toma allá 100.000 Dos de ellas Bueno, ya Sí, ya está Mira, a ver Para él no se le podía hacer nada Nuevo, para Atrius Es lo que teníamos Ya Se no... ¿Cómo que será? Uy, sí Se ha apagado Se ha apagado tu golpe Ah, espere El tío lleva años Sin ser de aquí Ah, frey Bueno, mientras padre Vean en nosotros También Así No hay De hablar Y Ayúdame a encontrarlo Eh, bueno Tienes que ser a Tlock Y te ayudar a matarlo A Aldo Hay que seguir buscando Tengo la sensación de que aquí empieza, aquí hay pelea Vos, ¿no? Sí, es como convirtiendo a Boston con Battle ¡Core, hermano! Quizá consigas un trozo de pincel y nos vayamos sin que se enteren No, no tiene pincel Vaya Chico Vaya Chico Ríndete El Padre Supremo te lo exige Te vas a comer una mierda Tú sí puedes morir, chaval Tú sí mueres Y no como tu tíes Esta lucha es mía, chico Vete Oh, qué ¿De dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano El niñato tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? Voy a arrancar la cabeza de los dos Como primera idea Puedes espinarlos, eh Con la de La de chavales 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 Y se destruye y se destruye bien, eh Ataques rúmicos ¿Qué es los ataques rúmicos? ¿Qué es? Ya amas a esto desafío Uff Si ¿Qué es este, chavales? No Mi La de chavales La de chavales No La de chavales Es que no es el ataques rúmicos No No hay que pegar al otro ¿se acaban de pegar entre ellos? ha usado el escudo entre el escudo y la espada ha usado el escudo joder que rea hay que estar rápido una vez se acaba el de la espada no me voy a pegar si me voy a pegar si me voy a pegar me voy a pegar no me voy a pegar joder joder jajaja ahí terminé por ahí sí, ha seguido oh, sale grande a ver si es muy rápido que hay un final de la base joder ah, todo el tiempo joder, joder joder no hables de mi madre no hables de mi mamá madre si cabrón, como te has tirado has visto, no? te has flipado por detrás Uuuh uuuh lo siento, me he pasado, verdad? vamos a por vosotros os divertid jajaja joder, y conmigo que problema si esta por ti no quiere uuuh ¡Los combos lejos! ¡Uh! ¡Tira, dale, nos va a ver un nico! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tiene que ir ahí a la izquierda No, no, no sé ¡Papra! ¡Que buena vez! ¡Papra! ¡Que buena vez! Vale, a la otra, a la otra Vale, a la esa ¡Vaya, a la otra! Vale, a esa ¡Los dedos! ¡Los dedos! Se va a curar el salón a traer el otro, eh Vale, se va a lanzar con... Quedo... ¡Buuu! Es ataque de 8, ataque de 8 ¡No! Joder... ¡No! 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 Saca al dios de la guerra, coño Me cago en la puta Uh, venga, ¿qué? Uh, venga, me voy a insultar a mi mujer, hija de puta Venga, uh, eh Joder ¿Qué? Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Mierda? ¡Eres el siguiente! ¡Salve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Mierda! Está enfermo, está muy enfermo La enfermedad La fiebre ha vuelto Bueno, pues el doctor Yo el hijo menos No No es eso Chico Esa tos, la sangre Creo que necesitas a Freya No Tranquilo Me pondré bien Como quieras No, se va a caer, eh Estoy bien, ¿ves? Hostia Habría que vigilarlo bien Aleación Leitre Aleación Leitre Metal imbuido de rayos y usado por la estirpe de Thor Se utiliza para mejorar pomos con efectos de daño de conmoción Se encuentran en escondites de mapas del tesoro Messi Bestiaria ha añadido, eh Bestiaria Voy Ya me helado No me ha dejado verlo por la tonta de... Códice Supongo que será el No, el rey Digo yo Abajos Ay, sí Ah, mira, Valdur Valdur es un Aesir e hijo de Odín El hermano de Thor No, no ¿Qué manera? Será el hermano de Thor Vino a nuestra casa, luchó contra padre y padre lo mató O eso creímos, al parecer no se indica el dolor Ahora se dedica a perseguirnos con su sobrino Pero no sabemos por qué Magni, el hijo mayor de Thor, tenía una espada enorme Podía usar el poder del rey y era un infame Padre lo mató El hijo más joven de Thor y un completo idiota También sabe disparar rayos, hizo un mazo y un escudo Huyó cuando padre mataba a su hermano Magni Pero seguro que lo vamos a ver Lo mataré la próxima vez que lo encuentro Madre mía La cincel Ah, claro Debería valer Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta Busca el punto de unión Ah, loco, cuando brillas o mongo Ahí Ah Vale, te agotaré A ver, que sale más que hace en el mapa Así es Era un dios Pero él lo ha matado Una es Ir menor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero que lo penguen Entonces se puede matar a un dios Que dispare el crío No, ni idea Ah, ah, ah Ahí Vale, pero te lo compro Si quiere Si quiere Y ahora De aquella manera Ahí para tener Un poco bueno Y de dónde están las Las runas Las runas, tío Ahí, arriba hay una Arriba hay una A ver, es donde rompe Vamos a tener que tapar aquí abajo No creo que te van a subir Mira, derecha Mira, derecha ¿Por arriba? ¿Arriba? No Vale, es que me ha parecido No creo que te van a subir Para después bajar, ¿no? Yo creo que sí Porque yo creo que ningún Me ha parecido más Y yo no lo creo La vez, ¿eh? ¿A la izquierda? Ah, mejor ahí De ahí sí De ahí sí puede ser Se va mejor cerrando aquí A ver, aquí se ve otra Ah, ahí hay una A ver, vete aquí a la derecha Vete hacia la derecha En el ojo Arriba En el ojo En el ojo En el ojo Solta la tercera Ya tira la cadena por aquí La tercera no creo que esté aquí A lo mejor, a lo mejor Mirándolo al otro lado desde arriba O sea, aquí, ¿dónde estás? No, aquí ya hemos estado, ¿no? Ojo para arriba, para arriba Ojo para arriba está Mirando desde aquí Antes de bajar A lo mejor tienes una vez Ahí te ve ahí No, tiene que estar aquí atrás Tiene que estar por aquí Muy bien El ya se está hecho Tiene que estar, pero no lo vemos Arriba el tono No, parece que no A ver, he bajado aquí, enfrente A cambiar de sitio ¿Aquí abajo? Sí, ahí A ver Ahí está No, es la N No, es la N No, es la N No, es la N No importa poco No la veo, tío No veo nada Esto hice rato No lo veo No la veo ¿Apareció verla? Por la derecha Ahí va Ahí está Joder la escondemos muta madre la escondemos igual es esta ah mira la hostia fragmento de hacer de hell puede usarse para mejorar el obleto de las tormentas infinitas what? no se ni lo que es eso pero estábamos escondidos dentro de la puerta asi que bueno será eso que nos hemos llevado ya ya esta sindri puedes echar un vistazo a esto? la verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer ehh los viajeros que asco joder pero la armadura es preciosa vamos a ver si puedo hacer algo mas ehh higienico jajaja caridad generalizada fórmulas desbloqueadas a ver como armadura de armadura una mejora de gacha WTF como mola es como mola es tienes un monton de daño tio daño runico siempre se ha habido un monton de daño runico en estos sets tio bien supongo que los epic los que tienen los legendarios esos los legendarios estos dos el nivel nivel braza latente de 0 a 24 puede mejorar el hacha pero ya ya lo si pues venga si ya estaba bien mejor realizar ¿que puede mas? ¿que puede hacer eso? joder si joder no no si poquillo mas cosas bueno lo demas he estado todo es que a ver donde tengo para hacer nos hemos conseguido no se que para hacer el pomo de la hacha de no se que no mira arriba del todo puño de llamas de surtu si pero no faltan 14 brasas latentes de buen farmeo supongo que se para un farmeo ah o sea las formas al final no hemos puesto los los que queríais ponerle los queríais ponerle los las masca de explorador 5 de utilización nada si tiene un monton de huevos si va voy poniéndole las que suerte 4 esta y fuerza para el resto esta fuerza rúnico si este es genial esto para lo que lo usamos genial y aquí lo podemos poner rúnico rúnico venga aunque esta es para los elfos la segunda la secundaria siempre debe poco a ver a ver otra a ver otra si cada rechazo o sea cada parry una posibilidad de que te den más poder rúnico que sea hasta 8 joder desarmado ooooh pega un salto recoge el h y la como la que has hecho tú como la que hemos cogido del r1 pero con un heavy pues si ah no y esto de aquí abajo que es tan tan y es un combo para áreas es que fíjate tampoco veo que haya muchas situaciones en las que hayan muchísimos enemigos tío no veo la no me veo junto a esa habilidad y el crío está al máximo el crío está al máximo menos este ah no me faltan estas dos pues ya está confíaselas poder a treu ya está a treu a doble voy a atarcao y de aquí cogemos algo de combate de ira a ver si por pillar algo no sé lo que me has a ver esto es si lo mantienes te cagas un golpe que te cagas mira esta es parada además loooool hace una onda si es que es más fuerte y la última venga luego tenemos esta que es el pisotón y el ultrapisotón asumo toma vuestra vale esta y ya continua no o que si prefiero esa vale vale un montón vale y ahora hay que avanzar y por allí si así si ya no me digas no se llueve entonces no te pares si señor no se mueve 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 ahí ahí tenéis ahí la marca en la esta no tenéis la marca en el cristal es como ser como una onda en el cristal ahí esto es para ir al centro para volver a la montaña ahí hay un caño acabo de darme cuenta de que Magni no ha revivido que interesante es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla no hay escolta Valkyria ni pasaje por las puertas de Helheim podría ser significativo y dentro de la cama tenemos por una pila y una y una de chisme y no hay de nada por ningún lado aquí habrá más adelante arriba para dos cosas vale lo primero es encontrar una de esta que explote supongo para ahí ahí lo primero es irme atrás acero sólido y símbolo de valor y ahora la guarda cogemos esto aquí va a morir ahí el Kriyo se está muriendo le está dando la tuberculosis al final Freya lo va a tener que salvar seguro la segunda que le ayudará ya está y ahora cogemos la pila a otra y por acá a la derecha hombre, le tendrá que salvar Freya Mimir ya lo ha dicho que fuéramos a ver a Freya a lo que el niño ha dicho que no pero Kratos no ha dicho absolutamente nada Kratos no ha dicho no, no, no Freya no Freya mirad hola otra vez en la mano del gigante que joder, te has rodeado que lugar es este un dedo los pescadores traían aquí la pesca y usaban ese artilugio para llevar una parte directamente a la cocina principal del Jarl el resto se clasificaba y se vendía hay una salida bajo el pulgar buscad un paso no, pues nada vamos a tirarlo y que se quepamos el bien ah, hay que cortarlo hay que romperlo hay que romperlo voy a ver voy a ver que congelarlo porque es lo que vuelve quizá podamos alcanzarlo o no si sueltas vuelve no va a ser le he dado, tío pero es que no creo que ah, pues no joder que raro y entonces ¿para qué coño tiene eso? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no ah, me hipo vale, ya que no hay que dejarlo hasta el final habrá que dejarlo entre medias para poder subirte llega hasta el final supongo pues que ahí yo creo que ahí, ¿no? para que pase para el puente ah, tío, pues es que si se mueve probablemente no lo voy a probar pero lo voy a probar quita niños me dio no, la leche pues no parece que se ah, espérate que hay que darse la vuelta joder que no voy a subir por aquí ahí se puede subir no, ahí se puede bajar hay que tirar la cadena hay un paso ah, hay que llevar al crío ah, coño entonces hay que acercárselo del todo seguramente ya hay un camino a la segunda en el otro lado madre mía te va a dar algo, crío eh, ya está ¿ya has subido o qué? ahora ya has subido ahora para el otro lado, ¿no? supongo tiro yo ah, supongo que no, para deja, deja, deja ahí y deja la chaclada ahí arriba ¿para qué? para montarte tú y la quitas de esto ¿por qué? que nada, no, mira creo que funcionó estás ahí mal, ¿eh? el niño sí, está jodido está reventado, ¿eh? nos está muriendo el hijo sí, está jodido y está el hijo que no quiere irse madre mía sí, se está intentando aguantar pero... está haciendo el machote que no engañes a nadie, chaval vuelve tiramos la cadena ¡ah, hay un cofre! hay un cofre ahí que coge que la que voy a ver ahora mismo quita, crío coño que tardas mucho pero no es que estás enfermo vamos, un momento tiramos los portales, tío te tienen que enseñar la mecánica no, 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 es la mecánica nueva ahora hay que usarla antes te lo han usado para que no puedas pasar ya, tienes que pasarlo pero vamos, que se suponía que íbamos a usar para escribir una runa no para clavárselo al espojo si, verdad bajo la palma otra vez ya casi estamos se supone que que iba a aparcar una runa en el cristal entonces se abría pero aquí lo que está haciendo el carator es decir vamos a romper el cristal y acá escalar un gigante muerto subirnos a un martillo gigante que caía luchar contra dioses malos que habría dicho madre que has hecho un largo viaje exactamente y que hablas demasiado no, papá, eso lo dirás tú vale, ¿a dónde tenemos? al lago, ¿no? sí, para... portal al lago del... el centro al lago de los nueve es el lago del centro se ve a los nueve reino ahí abajo ah, no, es ahí sí, sí, es ahí no, pero el lago de los nueve es el lago de los nueve sí, supongo que ya porque estoy como para guiarse yo voy a poner a la tienda o sea que... y si no, pues coger la barca y para allá tiempo de carga claro, claro ya decía yo de hecho creo que esto es tiempo de carga esto es tiempo de carga por lo cual es un tiempo de carga de tiempo de carga es un... ahora que tenemos el cincel del gigante hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim y grabarla en la entrada especial de la cumbre para viajar a la tierra de los gigantes ¿no la conoces? pues no pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tier hasta que no aparezca el portal que tienes que atravesar la cámara oculta está muy a mano las puertas están bajo el templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim joder no fue el tiempo de carga la va a coger joder creo que estaban parando que terminase el script de diálogo posiblemente espere la cámara de ti ¿has encontrado al alquimista que buscamos? no no encontramos ni lo de tu hermano ni lo tuyo espere la cámara de ti no sé lo que se ha localizado por ahí no sé pero me dice que vaya para allá así que para allá habrá que ir la cámara de ti está tras la cerradura mágica ¿what? ¿qué puede carga? joder pues esto es raro si lo dan ahora la caligrafía es antica mira ahí la tía ¡eh! ¡oh! madre mía hay que hacer tres boquetes ahora o sea no has progresado está complicado te aplico tengo que empezar a decirte el acento no puedo creer que estemos en la cámara de ti wow otro más de esos ¿no es que? ¡ah! por ahí es ti pero falta el panel central eh no es verdad pensaba que ti era un dios a ver rompelo dale no 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 vale está arrancado está arrancado está arrancado ¿eh? ¿habrán dejado los gigantes un triángulo sobre tus miedos está mola si a ver que que la arena ya pero a ver que escribe pero ¿para qué? pues ven y mira te voy a enseñar cómo se lee esto eso no es necesario me has enseñado mucho deja que yo te enseñe algo vale venga si no se ni lees ni escribir ni sabes hablarlo no será tan difícil leerlo pero si no se ni ni escribir claro la griega bueno las runas representan cosas distintas dioses animales y otras oh voy muy rápido lo siento no es eso no hueles algo es el hedor de un pedo Thor Thor no está no lo arruinaste todo yo gané ese maldito martillo pero todo el mundo pensará que sólo lo tengo porque cuando no madre su gestión me no 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 ¿no no 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 ¡Pero! ¡Pero vente! ¡Oh! ¡Hostia el mundo! ¡Ya está! ¡Ah, que metido! ¡Pero hombre de tu vida! ¡Has tocado a mi hijo y esto me está quitando la vida! ¿Quieres pedrastra de mierda? ¿Quieres pedrastra de mierda? ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Una otra que de ira! ¡Pero no me soporta! Lo que no controla, lo que no controla es el poder de Dios ¡Eso es el poder de Dios! ¡Esto! ¡Retrocede la polla! ¡Dios chaval! ¡Pero no te vas a comer! ¡Hostia lo que vas a comer! ¡Pero si es que tienes una tienda de dios! ¡Vale, yo soy el puto dios de la guerra de un panteón! ¡Pero no! ¿Para lloriquear en serio? ¡No, no, está llorando! ¡Qué tanto llorique asqueroso tío! ¡Eso es lo que no controla! No controla la parte de Kratos No controla la parte de Kratos No controla la parte de Kratos ¡No hay otra opción! ¡Freya! 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 ¡Ven a salvarme, Freya! ¡Ay, que se me muere el retoño, Freya! ¡Ay! Estoy más rápido, ¿no? No puedo girar yo ni la cámara Ah, tú vas andando y si vas vas solo O sea, no puedo girar ni la cámara No puedo girar ni la cámara ¡A la barca! ¡Freya no está lejos! No se había ido donde está Ah, sí, en el bosque Sí, se puede entrar directamente con la barca Sí, de todas formas La correditoria era la roja La entrada a la cueva de la bruja De la cueva de Freya es esa, creo No se te dé con prisa, eh, tío Por favor Supongo que ahora solo puedes ir recto No te dejaría a otro sitio Supongo De todas formas no podría ser ningún sitio No te podrías bajar de la barca, ni siquiera tampoco, seguramente Ni puedes hacer nada con el crío en brazos Es como llevar una pila Es un montón Sí, más bien porque no puedes Aún se cortó el arco para usar las flechas De todas formas ya podría haber cambiado el nombre Que antes ha cambiado el nombre de casa de la bruja a casa de la estrella Allá es como la estrella, no como la bruja Y más desde que decidiste matar a los suyos Pero no, pero los suyos han venido a matar a los mamillos No quería nada con ellos Que el puto puerto de los cojones quiere matarle Que el puto puerto de los cojones quiere cagar Pues hay que matar a él Los mortales, los conflictos mentales Se expresan como afecciones físicas Nunca lo vio en un dios Pero en un dios que se cree mortal Ah, claro Solo puedo imaginar Ya casi estamos O sea, claro Porque el niño cree que es un niño normal Claro A veces no tiene mucho sentido porque que matar, coño Su cuerpo sí es un dios Exactamente No tiene sentido Pero la mente es demasiado poderosa Y en eso los científicos te han dado la razón durante mucho tiempo Tu mente puede pensar que es tan malo Y es tan malo Y es que es tan malo Y a tu cuerpo te dice No, es que te estudian y no te pasa nada Físicamente no te pasa nada Pero tu mente cree que estás enfermo Y estás enfermo Y punto Y te dan por culo Tranquilo, gratos No hay prisa No, no, te está muriendo el niño Nada, vamos a parar ya Porque si no es que la secuencia sea más larga En el ascensor paramos Porque ya tenemos 48 minutos Y no sé si se va a alargar la secuencia Hay probabilidades de que sea larguilla, sí Por lo cual vamos a parar por aquí Pero nosotros vamos a seguir No sé si te lo habéis seguido el siguiente o el mañana Así que lo siento Muchas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en otros vídeos Venga, mañana más y mejor Hasta luego